¿Saben quién es ese chico? Con sus ojos azules, su pelo negro y su mandíbula cuadrada, seguro que le suena. Sobre todo si se lo imaginan vestido de Superman. Pongamos las cartas sobre la mesa, general. Él fue el protagonista de El Hombre de Acero y repite papel en Batman contra Superman, que llegará a los cines el año que viene. Pero mucho antes, el próximo mes de agosto, estrenará Operación Ankle, versión para la gran pantalla de una conocida teleserie de los años 60, que aquí se llamó El Agente de Zipol. Napoleón Solo, el agente de la CIA más eficaz. Es muy eficaz, seduciendo a sus fans, y lo consigue con su metro ochenta y cinco de estatura, sus noventa y dos kilos de peso y un cuerpo de auténtico culturista. Y es que para rodar El Hombre de Acero, el chico hizo pesas todos los días durante ocho meses, siguiendo una dieta de solo 5.000 calorías al día, para llegar al plato con solamente un 3% de grasa corporal en toda su anatomía. Y atención, porque es el mismo porcentaje de grasa al que llegan los campeones de culturismo cuando están en competición. Pero sepamos ya, ¿quién es ese chico? No sé por dónde empezar. Empecemos por decirles que este actor cumple hoy 32 años, y que se llama Henry William Douglas Cavill. Es mi nombre. Pero por abreviar, usa el nombre artístico de Henry Cavill, y tiene la nacionalidad británica, aunque no nació exactamente en Gran Bretaña. ¿De dónde soy? Es de la isla de Jersey, que está en medio del Canal de la Mancha, entre Gran Bretaña y Francia, y que pertenece a la corona británica. Pero que tiene, sin embargo, autonomía fiscal. Eso hace que muchos bancos e inversores utilicen la isla de Jersey como paraíso fiscal. Y el propio Henry Cavill conoce de cerca esos chanchullos, porque su padre es inversor y su madre es banquera. Tengo tantas preguntas. Quizás se pregunten si Henry Cavill siempre ha sido guapo, y la verdad es que no, porque de niño tenía sobrepeso. Sus compañeros de clase se burlaban de él por culpa de sus kilos de más, y le llamaban Fatty Cavill, Cavill el gordito. Pero con los años, Henry fue haciendo deporte y poniéndose en forma. Y antes incluso de encarnar a Superman, ya se puso supercachas para rodar la película Inmortales. ¡Luchar! ¡Por la inmortalidad! Viendo a Henry Cavill, algunos se preguntarán dónde le he visto antes. Y le hemos visto, por ejemplo, encarnando al hijo de Bruce Willis en La Fría Luz del Día. Una llamada, papá. Es que estas vacaciones me han pillado en un mal momento para estar lejos de la empresa. O vestido de época en una de las teleseries más prestigiosas de los últimos tiempos. Los Tudor. Henry tenía 24 años cuando participó en Los Tudor, y como a casi todos en esta serie, le tocó interpretar unas cuantas escenas de sexo. Pero en la vida real, ¿Henry Cavill tiene novia? ¡No! Pues no. Henry no tiene pareja estable, de momento. Entre sus novias conocidas hay actrices como Susie Redmond, Katie Harst, Gina Carano o Kaylee Cuoco, la rubia protagonista de la teleserie Big Bang Theory. Y en cierta ocasión, los paparazzi pillaron a Henry compartiendo coche con Paris Hilton. Pero la relación más importante de su vida la tuvo con Ellen Whittaker, una campeona de equitación muy famosa en el Reino Unido. Estuvieron cuatro años juntos y llegaron a estar a punto de casarse. Pero en el último minuto, cancelaron la boda y rompieron la relación. Así que estoy solo. Lo bueno es que Henry puede ligar en muchas lenguas porque habla cinco idiomas. Por supuesto, inglés, pero también francés, italiano, alemán y algo de checo. Vamos, que lo va a tener fácil para trabajar como actor, más allá de Hollywood, si quiere. Pero, ¿siempre quiso ser actor? No. Cuando era un crío, Henry Cavill quería entrar en el ejército británico. Seguramente por admiración hacia su hermano mayor, el condecorado Richard Cavill, que ostenta el rango de comandante y que acaba de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico después de estar varios años en Afganistán. Vamos, que el hermano de Henry Cavill es lo que se dice un héroe de guerra. No voy a ir a ningún sitio, mamá. Al final, el joven Henry no fue al ejército y optó por ser actor. Y con 17 años y cara de niño, participó en su primera película importante, La venganza del conde de Montecristo. Después llegó la televisión, y Henry Cavill fue teniendo más y más fans en todo el mundo. Pero, ¿saben quién es su mayor fan? Deja que te explique. La mayor fan de Henry Cavill es la escritora Stephanie Meyer, autora de los cuatro libros de la saga de Crepúsculo. De hecho, la propia Meyer ha confesado que cuando escribió el primero de los libros, se inspiró en Henry Cavill para el aspecto físico del protagonista masculino de la saga, el vampiro Edward Cullen. En los libros de Crepúsculo, Edward Cullen tiene los ojos y sobre todo la mandíbula de Henry Cavill. Y cuando se puso en marcha la adaptación al cine de esos libros, el joven Henry era, por razones obvias, el actor favorito de la escritora Stephanie Meyer para el papel de Edward Cullen. Pero los productores de la película no compartían su opinión. ¿Por qué? Porque Henry Cavill tenía 25 años cuando se rodó Crepúsculo, y los productores pensaban que era demasiado viejo para encarnar a un vampiro que va al instituto. Así que al final le dieron el papel al más juvenil, Robert Pattinson. Y lo irónico de todo esto es que en esa misma época Henry Cavill perdió otros dos papeles muy importantes, precisamente por lo contrario, por ser demasiado joven. Cualquiera de esos dos papeles, y también el de Crepúsculo, le habría convertido en una superestrella de inmediato. Pero como los perdió todos casi del tirón, y solo por una cuestión de edad, la prensa de Los Ángeles empezó a decir que el pobre Henry era el actor con peor suerte de Hollywood. Tal vez. Pero eso no va a impedirme que lo intente. Si se preguntan qué papeles perdió, sepan que con 23 años de edad, Henry fue finalista al codiciadísimo papel de James Bond en el casting de Casino Royale. Solo fue superado en la última ronda del casting por el más maduro Daniel Craig. Me llamo Bond. James Bond. Y un año después, Henry Cavill perdió curiosamente el papel de Superman. Pero no para El Hombre de Acero, sino para Superman Returns, la anterior y fallida película sobre el célebre superhéroe. El papel fue aquí para Brandon Routh, y no se lo dieron a Henry Cavill, porque Henry tenía solo 24 años. Pero seis años después, cuando se puso en marcha El Hombre de Acero, Henry Cavill había cumplido 30 años, y por fin tenía la edad perfecta para un papel que, literalmente, le ha lanzado al estrellato. El Hombre de Acero, el Hombre de Acero, el un papel de Jaianyia, y mi cuerpo fue acá en la edad perfecta y el papel de Jaianyia. Y la que se puso en marcha Y la que se puso en marcha,